Pero tenemos ahora una comunicación importante que tiene que ver con despidos y con la pelea por preservar las fuentes de trabajo. Caso Changomás, que está registrando cesantías y despidos en distintas sucursales y puntualmente en La Matanza se hizo una movida, se hizo un paro, se fue al Ministerio de Trabajo pidiendo soluciones. Tenemos en contacto a una de las delegadas, a Paola Gómez, del Changomás de La Matanza, delegada de los trabajadores y trabajadoras, para que nos cuente. Paola, te saluda Pablo en La Patria de las Moscas. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Buen día. Buen día. Buen día, gracias por atendernos. Contanos en qué instancia está. ¿Cuántos compañeros y compañeras fueron despedidos y en qué instancia estamos? Bueno, mirá, fueron despedidos 27 compañeros de la sucursal San Justo y 6 compañeros de la sucursal de Tablada. Estuvimos haciendo medidas de fuerza durante todos esos días, hasta el día viernes llegar al Ministerio y pudimos lograr la conciliación obligatoria por un lapso de 15 días a volver a juntarnos. Bien. Esto implica que los trabajadores están en sus funciones. Sí, sí, sí. Lo que nuestro compañero Julio Rubén Levesma tuvo una reunión previa con la cual le pedían que si dictaban la conciliación, los compañeros despedidos se queden en la casa y no presten trabajo, no estén en sus puestos laborales. Con lo cual Levesma dijo que no, que una conciliación obligatoria es con los compañeros trabajadores adentro. Así que así fue como llegamos el día viernes a que se dicte la conciliación obligatoria y que los compañeros a partir de ese momento pudieron ingresar a trabajar. Así que ya están trabajando en las dos sucursales. Todos los compañeros despedidos. Excelente. Paola Gómez, delegada de los trabajadores y trabajadoras del Chango Más de San Justo en este caso, pero hay despidos en otras sucursales. Paola, ¿qué alegó la empresa al momento de, no sé si presentaron un preventivo de crisis o los despidos fueron directamente? ¿Por qué? ¿Por qué Chango Más echa gente? No, no presentaron nada. Lo que dice es que no hay, el consumo cayó y que no hay ventas. Entonces, se agarraron de eso como para hacer un despido masivo, no solamente en el oeste, sino en todo el país. Digo, en el interior ya venía hacía 15 días, ya nosotros nos habíamos enterado de que habían despido a los compañeros y después llegó el Gran Buenos Aires y fue una ola de despidos masivo, más de 500 trabajadores en la calle. Eso es lo que hizo el grupo de Narváez. Nunca nos pasó, y nunca nos pasó en los años que hace que estoy en, anteriormente éramos Walmart, nunca vivimos una situación como la que estamos viviendo hoy. Nunca. Y esto, Paola, de la baja de ventas, ¿ustedes lo ratifican en las góndolas? ¿Se siente el impacto de la crisis económica de la situación y hay menos ventas realmente? Por supuesto, por supuesto. Nosotros, digo, si bien somos esenciales porque la gente necesita comer, van a venir, pero cada vez el consumo es menos, porque hoy los compañeros no llegan al día 10 para poder consumir, con sus consumos, tienen que tarjetear alimentos. Digo, antes tarjeteaban un electrodoméstico, algo para su casa, algo para la construcción, para la reparación de su hogar. Hoy tienen que estar tarjeteando la comida, la comida en 6 a 12 cuotas. La verdad es que cada día estamos peor. Este gobierno nos está aficiando, nos está matando. Ni una buena para el trabajador. Cada día peor. La verdad es que la vemos complicada. El panorama está mucho más complicado de lo que pensábamos. Sí, totalmente. Bueno, esto, de todas maneras, este contexto general, no habilita al empresario a realizar despidos indiscriminados de esta manera, ¿no? No, por supuesto. Ellos tienen que presentar la prevención de crisis, tienen que demostrar que realmente sus valances, cómo están dando los números y demás. No, no, no. Realmente no presentaron nada. Y, bueno, tuvo mucha repercusión. En el interior, ya te lo había comentado, y cuando llegó al Gran Buenos Aires, nosotros en el oeste le hicimos resistencia. Y quien nos conduce, Julio Rubén Ledesma, dijo que no, que para los trabajadores está adentro. Así que, de esta forma, podíamos llegar a tener un diálogo a futuro, que serían estos 15 días para volver a juntarnos en otra audiencia del Ministerio de Trabajo. Bien. Las sucursales de San Justo, de La Tablada, también está en crisis la sucursal del shopping de Alto Avellaneda, nos dicen, y en el interior también, en el interior de la provincia de Buenos Aires y del país. Paola, bueno, pasan estos 15 días, ¿y cómo sigue la situación? ¿Pueden planificar otro paro? ¿Cómo va a ser la cosa? Y si nosotros, desde la postura, desde el sindicato, de lo que es la conducción, es cuidar la fuente de trabajo. Sabemos que cada familia, no es solamente el ingreso, sino es la hora social. Tengo compañeras que tienen hija con discapacidad, tengo una compañera que el hijo es diabético, necesita, sí o sí, la prestación de la obra social, entonces nosotros vamos a luchar y vamos a estar a la altura de las circunstancias para defender estos puestos de trabajo que hoy se ven en peligro. Así que esto es lo que está pasando y yo creo que, por lo menos, podemos llegar a tener un buen diálogo en estos 15 días y si no, seguiremos con las medidas de fuerza. Y ya te digo, fueron cuatro días con el cierre total de toda la zona oeste de lo que sería Changomás. Le implica mucho dinero, pero nosotros siempre en la postura de defender la fuente de trabajo del compañero y compañera que esté en peligro de perder su trabajo. Sí, totalmente. Esperemos que prime la responsabilidad social del empresario, ¿no? De este grupo de Denarváez, que fue un tipo que estuvo en la política, también lo recordamos, que prime, ¿no? Más allá de la crisis y más allá de lo que está generando el gobierno nacional de Millet con sus medidas. Si entramos en este efecto dominó, bueno, el empresario deja sin laburo al trabajador, el trabajador deja de consumir y le vuelve al empresario eso de rebote también, entramos en una recesión pavorosa. Sí, lo que realmente no entendemos es como el grupo de Denarváez, un grupo tan grande que puede invertir y tiene inversiones millonarias en otros lugares, no puede sostener los puestos de trabajo y querer recortar a los más desprotegidos y al sector trabajador. Esto siempre lo planteamos y sabemos que cuando vienen estas políticas liberales y gobiernos que no piensan en el pueblo trabajador, ni en el que menos tienen, ni en los comedores, y todo lo que estamos viendo y viviendo en el día a día con este gobierno, sabemos que el empresario tiene espaldas como para poder solventar y pasar una crisis. Esto lo sabemos. Así que por eso nos sorprendió la medida que tomó el grupo de Denarváez. Totalmente. Paola, solidaridad de laburantes y nos quedamos atentos para poder comunicar las medidas que tomen en lo sucesivo en defensa de los puestos de trabajo en el chango más. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, un gran abrazo para ustedes y gracias por cubrir este lamentable episodio y que sabemos que no es solamente que nos toca a los privados, sino que también le está tocando a los estatales y los laburantes la estamos pasando muy mal en estos tiempos. Les agradecemos y les mandamos un beso desde el sindicato y todos los compañeros de acá, de chango más San Justo. Abrazo gigante. Ahí pasó Paola Gómez, delegada de los trabajadores y trabajadoras del chango más de San Justo, con la pelea por los puestos de trabajo que también se recortaron en la sucursal de La Tablada, del shopping Alto Avellaneda, en Bahía Blanca, en Neuquén, en distintos puntos del país. Hicieron un paro nacional la semana pasada. Cuatro días mantuvieron cerrados los chango más con esta protesta, ahora en instancia de conciliación obligatoria y con 15 días de negociaciones, a ver si se sostienen los puestos laborales.